En la oncología ha cambiado, está cambiando mucho y en los últimos 20 años ha habido un cambio espectacular y sobre todo a nivel del conocimiento biológico que tenemos de los distintos cánceres, algunos más que otros, pero en general hay un gran conocimiento. Es decir, empezamos a conocer las alteraciones genéticas, qué biología, empezamos a subclasificar cada cáncer. Hoy en día decir cáncer de mama no es decir nada, hoy en día hay que poner apellidos a todos los cánceres y esto es gracias al conocimiento biológico. No solo es conocimiento biológico, sino que hoy en día tenemos terapias dirigidas, fármacos, que solo funcionan cuando ese tumor concreto tiene una alteración biológica concreta, una mutación o una alteración del sistema inmunológico concreta. Por lo tanto, hoy en día por eso es tan importante lo que se conoce como oncología de precisión, que es estudiar cada vez más en una biopsia, sobre todo, la biología de ese cáncer. Poner en sus apellidos lo que estamos viendo es que cada vez subdividimos más, todo es mucho más complejo, pero las terapias dirigidas van en función de la biología del cáncer. De hecho, realmente antes sabíamos que si un paciente, por ejemplo, tenía un gen determinado, expresaba ER2, por ejemplo, era más agresivo. Hasta que encuentras el fármaco dirigido contra esta alteración, con lo cual pasa a ser mucho menos agresivo. Entonces, probablemente, lo que nos falta es ir descubriendo más alteraciones para poder dirigir los fármacos. También todo el tema de la inmunoterapia, que se habla mucho de la inmunoterapia. Te lo dejo a ti, ¿eh? No, yo creo que es un tema que va saliendo y, por fortuna, es una realidad, no en todos los tipos de cáncer, pero en algunos, cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer de vejiga, también en ciertas leucemias y linfomas. Básicamente, el concepto es utilizar fármacos que ayuden a las propias defensas del cuerpo, es decir, las defensas que ya tenemos todos y que ante una infección, por ejemplo, se activan, ¿no? Y ya nos ayudan a eliminar una infección. Pues lo que hacemos con estos fármacos es activar ese sistema inmunológico para que ataque el cáncer. Y esto, la inmunoterapia per se, es un complemento, a día de hoy, a los otros tratamientos. Lo digo porque también hay un gran optimismo con la inmunoterapia y hay que tenerlo, pero en ningún momento hoy en día ha suplido tratamientos que son eficaces, como la radioterapia, como la quimio u otros. Es un complemento más que está mejorando mucho en algunos aspectos la supervivencia. Después hay otro tipo de inmunoterapia, que no es tanto nuestro campo, que es la inmunoterapia que utilizan los hematólogos, que también se habla mucho en los últimos años, que es la terapia CART. Aquí hablamos de otro concepto, aquí literalmente hablamos de coger las defensas del paciente, a través de una analítica de sangre, manipularlas genéticamente en el laboratorio y volverlas a reinfundir como si fuera una transfusión de sangre. Es decir, educamos a este sistema inmunológico manipulándolo genéticamente para que ataque el cáncer. Esto está dando unos grandes resultados en ciertos tipos de leucemia y ahí hay un campo enorme en otros tipos de cáncer y ahí la investigación nos dirá cómo aplicarlo en otros tipos de cáncer.